Quisiera despertarte a veces a besos Te juro que yo me conformo con eso Digo que es la última vez y regreso Sí, lo que más me gusta es que pa'l mundo somos amigos Pero a sol en los besos son en la boca Y en la boca, baby normal Los dos sentimos que mentimos Pero quien no se equivoca Se equivoca Hace calor y más cuando mezclamos humo con alcohol Total, eso que sientas tú lo siento yo Jamás pensé terminar en ropa anterior Contigo en mi interior Yo sé bien que pa'l mundo somos amigos Pero a sol en los besos son en la boca En la boca, baby normal Los dos sentimos que mentimos Pero quien no se equivoca Se equivoca Si me lo preguntan Yo digo que normal somos panas Aunque ya se nos noten las ganas Aunque ya te conozca en mi cama No estás me involucrando No sé ni cómo, ni dónde, ni cuándo Tú piensas que dañamos la amistad Yo pienso que la estamos reforzando Bebé, yo no te quiero mentir Lo que quiero es sentir Y que la gana me vea Los cuerpos los podemos unir Dejemos fluir y yo sé que me deseas Si no quieres lo dejamos ahí Lo podemos evadir Pero esa no es la idea Yo digo que sigamos en esto Si te rayas después me bloqueas Bebé, yo no te quiero mentir Lo que quiero es sentir Y que la gana me vea Los cuerpos los podemos unir Dejemos fluir y yo sé que me deseas Si no quieres lo dejamos ahí Lo podemos evadir Pero esa no es la idea Yo digo que sigamos en esto Hace calor y más Cuando mezclamos humo con alcohol Total, eso que sientas tú lo siento yo Jamás pensé terminar en ropa anterior Contigo en mi interior Yo sé bien que pa'l mundo somos amigos Pero a solas los besos son en la boca Y en la boca Baby, normal Los dos sentimos que mentimos Pero quien nos equivoca Se equivoca El company es el de la boca No es el de la boca Yo sé bien que pa'l mundo consisten Y en la boca